Buenas tardes, mi nombre es Luz Miriam Castro y voy a presentar mi evidencia sobre aparatología en facial y vamos a trabajarlo con radiofrecuencia. Estoy lista, tengo mi gorro, mi uniforme, mis guantes, mi paciente ya está lista también, está cómoda, está sobre la camilla, tiene su kit de seguridad, su gorro y estamos preparados para iniciar. Entonces vamos a iniciar con una limpiecita facial. Entonces vamos a colocarle el agüita para poderle colocar la limpiadora y tenemos la limpiadora para remover todas las impurezas, maquillaje, polución. Ahora vamos a retirar el maquillaje. Aguillitas humeas. Agurramos a convirtónicos. Vamos a equilibrar el pH. Vamos a preparar la piel para la foneación. Ahora le vamos a colocar el gommage. Este es un producto vegetal. Aquí lo que estamos tratando es de desprender toda la célula muerta y preparar la piel para recibir los beneficios de la radiofrecuencia. Vamos a quitar los granos. Vamos a quitar los granos. Vamos a dejar el principio activo de la piel y para que se aproveche y lo pueda usar para el beneficio de la piel. Ya tengo aquí lista Mi radiofrecuencia Vamos a hacerlo desde el cuello Vamos a hacerlo Vamos a trabajarlo en este cuadrante Por 7 minutos No podemos dejar el cabezal quieto La radiofrecuencia Es una técnica O un aparato muy nuevo en el mercado Es una onda Electromagnética Que tiene el poder De activar el fibro lasto Y poder producir Una activación de colágeno y elastina Nos sirve para Para el reconecimiento Para la celulitis Es un equipo muy completo Para la tonificación Y un equipo muy completo Y un equipo muy completo Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Luego pasamos al tercio superior. Sabemos que en cada cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Sabemos que en cada cuadrante se debe usar por 7 minutos, pasamos al siguiente cuadrante. Gracias. Gracias. Ya habiendo usado 7 minutos en cada cuadrante, nos disponemos a limpiar la piel que ya está preparada para colocar el príncipe activo. Gracias. Ya está lista nuestra piel para colocar el príncipe activo. Aquí ya tenemos previamente listo colágeno, un príncipe activo de colágeno y elastina. Entonces lo vamos a colocar conjunticos. Un tecleo. Gracias. 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 Ya teniendo lista nuestra piel, lo sellamos con un bloqueador solar. Esta es mi evidencia. Muchas gracias.